Otro asalto, otro robo en este caso, nos vamos de Ñembe a Fernando de la Mora. Y se fueron a hacer la denuncia por el robo de la moto y la policía le dijo, pero ustedes están en zona roja, como si fuera que eso se justifica, a ver que quieren que se vaya al barrio residencial del presidente de la república, no sé. Ahí está. Una camisilla blanca tiene, o de color clara al menos se ve así, el supuesto ladrón. Pero este está con el rostro descubierto, así como si nada, o no. Sí, tiene un tapabocas negro, tiene parecido a una barba, pero... ¿O es barba? Barba, o es barba, sí. Parecido a un tapabocas negro, evidentemente la gente usa como en su mentón el tapabocas a veces. Este es su barba, y esta es la moto. Esta es la moto, ahí está la marca. El 5 de enero pasó esto, 3 y media de la tarde. Y recién ahora parece que pudieron conseguir todas las imágenes, ¿verdad? Y cuenta la víctima que llegó un ratito nomás a la casa a almorzar, 15 minutos estuvo. Y ya fue suficiente para que el delincuente llevara la moto. ¿Qué barrio es este de Fernando Lamora? Tres cuadras de Villa Cerrito, dice. ¡Qué barba! Tres cuadras de Villa Cerrito, dice. 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 ¡Gracias!